Según datos preliminares de nuestro registro, el pasado 2023 hubo 6.214 agresiones contra al menos 1.188 defensoras de derechos humanos y 73 organizaciones o grupos en El Salvador, México, Honduras y Nicaragua. 3.828 de estas agresiones se perpetraron de forma colectiva. Diez compañeras fueron asesinadas. Marlene Hidel Carmen Reyes fue asesinada en El Salvador por defender el derecho a una vida libre de violencia. Las defensoras buscadoras Teresa Mayagüel Ramírez, Estela Guadalupe Estrada Ávila y Melisa Abigail Rodríguez Durán fueron asesinadas. Las voces de las defensoras trans Ivana Pantoja en México, Soraya Álvarez y Mónica Alondra Santos Munguía en Honduras también fueron silenciadas por defender el derecho a transgredir el orden de género. Zulema Guadalupe Ramírez, María Fernanda Rejón Molina, Juana María Martínez fueron también asesinadas. Las nombramos a todas ellas para que su memoria y la dignidad de su lucha prevalezca. Eran madres que buscaban justicia, luchadoras por los derechos LGBTI, mujeres que defendían la tierra y el territorio, defensoras de una vida libre de violencia. Queda el compromiso de todas para hacer justicia, una justicia digna, popular y feminista.